Bienvenidos a mi canal Cocinando con Salud. Hoy vamos a preparar un plato muy sencillo, muy rápido y con pocos ingredientes. Como es un salteado de gamba con espárrago y ajetes. Y necesitaremos vino blanco, un poquito, aceite de oliva virgen extra, pimienta, cebolla picada y ajo laminado. Empezaremos haciendo un sofrito en aceite de oliva virgen extra con la cebolla y con los ajos. He pasado a poner ya el contenido de la bolsa de salteado, lo he salpimentado y le he puesto un poco de vino. Cuando ya el vino ha reducido he pasado a ponerle una pizca de agua y lo voy a tapar para que el espárrago y el ajetes se vayan poniendo tiernos. Pues lo he tapado, le he bajado el fuego, así lo tendré unos minutos, iré abriendo de vez en cuando, removiendo y comprobando la cocción. Pues después de unos minutos ya es el momento de parar el fuego y pasar a emplatar. Ya tenemos las verduritas listas. Aquí tenemos el resultado final del salteado de gambas con verduras. Es un plato que se puede acompañar bien con huevos fritos, con pechuga a la plancha o con pescado, como más os guste. Y desde aquí agradeceros vuestra confianza en mi canal, de que vayáis viendo mi contenido, que me dan ánimos para seguir elaborando platos. Y nos vemos en el próximo vídeo.